de San Luis, parte de las sierras de Córdoba y el norte con probabilidades de tormenta. Esto es debido a que estamos dentro de esta masa de aire cálido, caluroso y con un porcentaje de humedad un poquito más elevado y una cierta morticidad en altura genera esta inestabilidad provocando nubes hacia la tarde de desarrollo vertical las cuales siempre, vuelvo a repetir, vienen acompañadas con puntualmente precipitaciones importantes. En lo que respecta a temperaturas hacia el sur, Mendozino, la mínima ya se pudo registrar 11 grados, la máxima quizás 29, 30 grados, al sudeste San Rafael Alviar 22, 34 durante este concurso de la mañana con poca nubosidad pero del mediodía hacia la tarde con ese aumento de nubosidad y la posible latente tormenta que se van a registrar hacia esta tarde. Máxima de 34, hacia el Valle de Duco mínima de 10, máxima de 32, amplitud térmica, en el este Mendozino 20, 34 en Mendoza, la mínima ya se pudo registrado de 19 grados, máxima de 34 en el norte de la Valle, 18 de mínima máxima de 35. Hacia el oeste, sobre la zona de las cuevas mínima ya registrada, mínima de un grado, máxima de 17 con algo de nubosidad. Con sí, con la inestabilidad, vuelvo a repetir, hacia el este y el sureste de la provincia, quizás también en el Gran Mendoza con probabilidad y en la zona del Valle de Duco con probabilidad de tormentas hacia esta tarde, tarde noche. Si vamos a la imagen de satélite, les vamos a explicar desde arriba cómo estamos y cómo se van a comportar las condiciones para este día. En el centro del país se ve la perturbación que da una línea a toda la columna, digamos centro y norte del país, con nubes de desarrollo vertical, que tienen tormentas. Ahí está la alerta también meteorológica, recuerden, para esa zona, provocando esa inestabilidad. En Mendoza, por ahora, en el cielo tenemos poca nubosidad, igual que en la zona de Buenos Aires, pero de a poco va a ir estabilizándose hacia esta tarde noche, porque en la imagen de satélite no lo apreciamos, pero hay una vorticidad o un vórtice sobre el oeste, sobre la zona del Pacífico, que nos va a dar una inyección de aire frío y con este aire cálido, caluroso en superficie, genera la inestabilidad hacia esta tarde noche, madrugada del día jueves. En lo que respecta a la Patagonia Norte, considero que con poca nubosidad y las zonas de Patagonia Central hacia el sur, sí, inestable, siempre con viento, con aumento de nubosidad y alguna precipitación al sur de Chubut, Norte de Santa Cruz. Así que, condiciones para hoy, lo que muestra la imagen de satélite, que ya está inestable el centro del país y el norte del país, y vuelvo a repetir, se vuelve a inestabilizar hacia esta noche, tarde noche, en la ciudad de Mendoza o en el este mendocino y el sureste, y después en la Gran Mendoza podemos tener tormentas, así que mucha precaución. Alerta amarilla, referente a esto, emite el Servicio Meteorológico Nacional, así que hay que tener mucha precaución. En lo que respecta a la imagen, es lo que nos está mostrando, y en general, durante el transcurso del día no vamos a tener problemas, sí, vuelvo a repetir, hacia la noche, la inestabilidad. Tarde noche, inestabilidad para Mendoza. Clarísimo, compañero, clarísimo. No quiero parecer vago, pero lo que pasa es que ya estamos a día miércoles. ¿Qué es lo que se ve para el fin de semana? ¿Día viernes, día sábado? Mirá, jueves y viernes, las temperaturas, para mañana tenemos un descenso, esa inestabilidad que vamos a tener esta tarde, tarde noche, se va a prolongar hacia el día jueves, en el recurso de la madrugada, eso va a hacer que rote el viento un poco al sur, sureste, y nos va a dar un descenso de temperatura hacia mañana, pero volvemos a tener temperatura en ascenso, y fíjate que las máximas están superando los promedios del mes de febrero. Y vamos a terminar así, porque la tendencia nos indica que para los próximos días, hasta el día 28, las temperaturas van a estar superando los 30 grados, quizás lleguemos a 35 el día 28, así que tenemos temperaturas todavía elevadas para Mendoza en lo que respecta a este mes de febrero, superando los promedios. Y vos fíjate la curiosidad de este mes de febrero, que el fin de semana pasado, el día sábado en la mañana, se registró la mínima más baja extrema, 6 grados 7 décimas, superando, digamos, la que ya habíamos tenido de 7 grados 7 décimas en el año 75, y también el sábado anterior a este, la máxima de 38,2 fue superada por 38,4, o sea, las temperaturas extremas de este 20, 23 del mes de febrero, fueron superadas en una semana. Es decir que se confirma esto de los eventos extremos que nos trae y nos propone lamentablemente el cambio climático. Correcto, estamos dentro, fíjate, en una semana hemos superado las temperaturas extremas, tanto mínimas como máximas de este mes de febrero, y sí, el cambio climático viene cambiando, viene dando estas inestabilidades, este cambio que va generando todo esto, porque es muy dinámico, no solamente en Mendoza, sino recordemos también la sequía que está padeciendo el centro del país y el noreste, el otro día estaba viendo un video y que la tierra se raja, recuerden que el este y el centro del país y el noreste es un porcentaje muy elevado siempre, y no tiene el porcentaje muy elevado que necesitaría y las precipitaciones que tiene, la tierra se empieza a abrir, dejando algunas acequias, o sea, algunas zanjas, y bueno, se nota mucho la sequía en esa zona. Esperemos que empiece a cambiar, recuerden que estamos en el periodo de la niña todavía, el Servicio Meteorológico Nacional informa al Departamento de Climaternología que febrero, marzo y abril va a seguir con la influencia de la niña. Quizás ya entrando en una parte neutral y ya después empezaría a dar algunas precipitaciones que están ansiadas para el centro del país. Bueno, compañero, hoy pronóstico del tiempo y dedicado. Ah, vamos, vamos, a ver a quién se lo dedicás. Bueno, hoy la dedicatoria va para la doctora Eliana de Potrerillos, para Silvia y Hugo del Río por su maravillosa hospitalidad. He andado por Las Vegas, hemos estado en Potrerillos, maravilloso está todo por aquella zona y le agradecemos a la familia del río que nos han atendido maravillosamente. Bueno, toda la gente ahí en la zona de Precordillera, Potrerillos, toda la zona que mencionaste, para ellos es el pronóstico del día de hoy y sí, siempre que nos dan una ayuda, porque hay gente ahí que siempre nos da la información meteorológica, que está precipitando, que no está nevando, que está lloviendo. Bueno, para ellos es el pronóstico del día de hoy, ¿te parece? ¿Pronóstico entonces? Vamos al pronóstico que nos indica para hoy que vamos a tener un día algo nublado, sí. Un poco cambia en lo que respecta a la temperatura, con una mínima ya se pudo haber registrado, 19 grados, máxima va a rotar los 34. Un día cario, caluroso e inestable hacia la noche, recuerden tormentas aisladas, hay alerta amarilla hacia el este, sureste, el Valle Duco y también yo incluiría Gran Mendoza hacia la noche, madrugada del día jueves. Vamos al extendido, hacia el pronóstico extendido nos indica el día jueves que la inestabilidad se mantiene durante la madrugada del jueves, mejorando a partir del mediodía del jueves, mínima 17, máxima de 31, la temperatura en descenso con respecto al día de hoy va a estar en descenso, debido a las precipitaciones y la rotación de viento al sureste. Hacia el viernes mejoran las condiciones, circulación del viento al este, noreste, pero la temperatura en ascenso en lo que respecta a la máxima, 16 de mínima, máxima de 34, otro día cálido, caluroso, y volvemos a tener inestabilidad hacia la noche. El sábado y con algo de inestabilidad durante el tanguzo de la madrugada, parte de la mañana, eso va a hacer que rota el viento al sur sureste, nos da un descenso en la máxima, 19 mínima, máxima de 30. La tendencia es que tengamos un domingo, un lunes y un martes, ya finalizando febrero, con temperaturas que van en ascenso, 32 para el domingo, 35 para el lunes, 35 para el martes, o sea, estamos superando las temperaturas promedios del mes de febrero. Y dejamos eso, y dejando unas temperaturas, como decía el Servicio Meteorológico Nacional, superando el promedio para este febrero. Clarísimo, compañero.